Empieza este 2016 ahorrando en grande con Mattress World, que le ofrece increíbles ofertas en su venta de liquidación. Como esta hermosa recámara que incluye cama queen, espejo y tocador por tan solo $489.99. ¿Y qué tal esta hermosísima sala seccional disponible en otros dos colores por solo $249.99? En Mattress World el crédito es garantizado, nadie es rechazado, paga en 90 días y es lo mismo que efectivo. Visita Mattress World hoy mismo. ¡Gracias!